no le corresponde a este vehículo, no le corresponde, pasemos al otro el número de motor si es original, igual cometido al tratamiento químico prácticamente como ustedes pueden ver acá, en la placa contra fuego ha restaurado otro número, lo cual acá hay una regrabación de números significatorios este es el segundo vehículo, de placa B47130 en el tercer vehículo, de placa W2I183, igual, miren ustedes esta modalidad que están empleando estos delincuentes igual, el número identificatorio está regrabado, o sea, es grabación única no original igual, es una grabación que ha sido restaurada y también presenta los mismos problemas que el otro vehículo o sea, prácticamente esta carrocería no le corresponde a este vehículo igual, este vehículo, el C4H463 igual, miren ustedes, es la placa contra fuego se hace a la restauración del trabajo químico y automáticamente restaura otro número aquí, si hay una situación que este número de motor si presenta una orden de captura del año 2003 estos vehículos fueron intervenidos durante sendos operativos realizados por el departamento de protección vehicular de la ciudad de Chimbote y han sido intervenidos en la ciudad de Casma los vehículos eran usados por los propietarios para dar servicio público hacia la localidad de Quillo según señala la policía estos autos entraron de contrabando hacia la ciudad de Casma y tenían los números de chasis que no correspondían a estas unidades unidades y del